Hola amigos del canal, nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorepi Desde Málaga, J. Barrera85 me manda esta carta Vemos los cromos o cartas que me mandan Holy Car, Semana Santa de Sevilla, 2023 La hermandad del cachorro que sale, Vienes Santos Tenemos de donde sale, Basílica del Cristo de la Expiración Tenemos la Real Iglesia de San Antonio Bá Donde sale la hermandad del silencio, la madrugada Aquí tenemos detalles de los nazarenos de la hermandad del buen fin, miércoles santo Otro detalle de los nazarenos de la hermandad de la C, miércoles santo Y los nazarenos de la hermandad de las aguas, lunes santo Bueno, pues estas son las cartas que me manda J. Barrera Desde Málaga, muchas gracias por el cambio Hasta el próximo y gracias a todos por ver mis vídeos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima